¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión este video donde ahora les voy a enseñar las mejores imágenes del asturiano Fernando Alonso compitiendo con su legendaria máquina Renault R25 con el que fue campeón mundial de Fórmula 1 por primera vez precisamente en el año 2005 y bueno que como sabemos corrió con este auto en el reciente gran premio de Abu Dhabi y bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno aquí podemos ver en plena noche y en medio del trazado normal de Jazz Marina a Fernando Alonso corriendo con su legendaria máquina R25 y aquí podemos verlo también en la noche corriendo con el vehículo bueno y acá podemos ver la zona de Pitz saliendo a la pista con su legendaria automóvil R25 bueno y acá podemos ver pasando al frente de la zona de Pitz con su legendaria máquina R25 bueno acá podemos ver a los mecánicos de la escudería Renault inspeccionando la máquina bueno y acá podemos ver a Alonso bajándose del vehículo bueno y acá podemos ver a Fernando Alonso pasando pasando al frente de la zona de Pitz con su legendario automóvil R25 bueno y acá podemos ver a Alonso junto con todo el equipo podemos ver que está luciendo su antiguo traje antiflamas de la temporada 2005 ahí podemos verlo con todo el personal de la escudería Renault exceptuando este que es de Red Bull bueno y acá podemos ver otra foto de Alonso sentado en uno de los neumáticos de su R25 y también luciendo su antiguo traje antiflamas y aquí otra imagen de Alonso corriendo en Abu Dhabi con su legendario R25 y aquí podemos ver a Alonso pasando al frente de una mesa al aire libre en el trazado normal de Yas Marina y acá podemos ver a Alonso pasando el famoso hotel que está entre medio del circuito normal de Yas Marina y aquí otra imagen de Alonso corriendo en el circuito de Yas Marina con el R25 y aquí otra imagen más de Alonso pasando entre medio del hotel también en el trazado normal de Yas Marina acá podemos ver nuevamente Alonso corriendo con el monoplaza en Yas Marina bueno y acá también en la noche corriendo con el vehículo y aquí otra imagen más de Alonso en plena noche corriendo con su legendario vehículo R25 bueno y aquí otra imagen más de Alonso corriendo en la noche con su máquina campeona de la temporada 2005 bueno y aquí entre medio de y aquí desde el hotel ahí se puede ver pequeño el vehículo de Alonso bueno y aquí podemos ver bueno aquí reflejado en un espejo como Alonso va pasando por una curva y aquí podemos ver también viéndose pequeño el auto de Alonso pasando debajo del hotel y aquí podemos ver esta es la última otra imagen más de Alonso conduciendo su legendaria máquina R25 en Abu Dhabi bueno y esa era toda la imagen y con esto me despido adiós camifuera chao 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 chao